En la reunión sostenida entre los miembros de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán y el presidente de la CONCAMIN se solicitó el apoyo a este sector de la entidad. Que se note realmente que la planta industrial del país está apoyando justamente a la planta productiva de nuestro estado. Y por supuesto que se vio muy interesado en el tema, inclusive seguramente haremos aquí en Michoacán alguna asamblea de la CONCAMIN con el propósito de que todo mundo y los industriales nos sintamos arropados justamente por ellos. Hay muchas expectativas de algunos de los asociados a la confederación que están interesados en invertir en el estado de Michoacán. Uno de los logros que Rogelio Guizar Pérez ha tenido en los dos años al frente de la IEMAC es precisamente haber logrado integrarse a la Confederación de Cámaras Industriales. Formamos parte ahora del Consejo de la Confederación, que antes lo teníamos pero no lo explotábamos. Y bueno, pues ahora en la medida que nosotros nos hemos acercado, yo creo que estamos viendo el apoyo que nos está brindando la Confederación. Siempre el trabajar unidos, el trabajar con otros industriales, siempre nos abrirá muchas más puertas, seremos más competitivos, generaremos de alguna manera confianza. Y invitamos siempre a los industriales del país que se vengan y a que se instalen en nuestro estado. Y los que ya están, bueno, que reinviertan sus utilidades y además que vean por la generación de fuentes de empleo, que vean que realmente en el estado de Michoacán tenemos grandes, grandes oportunidades para el desarrollo de la industria minera metálica y no metálica. Por cuanto a las acciones realizadas en Lázaro Cárdenas, agradeció al gobierno federal pusiera fin a la extracción ilegal del mineral que ahí se produce. O de tomar el control completo de la extracción y de la exportación también de los minerales, pues muy interesante porque nosotros lo habíamos estado comentando, de 40 concesiones que tiene Arcelor Mittal, resulta que 7 solamente la estaban explotando y 33 estaban siendo explotados por gente ajena. Entonces yo creo que en la medida que el gobierno tomó esa iniciativa del control completo y que se ponga e investigue o investigó quiénes son los que están extrayendo indebidamente el mineral y exportándolo además a China y a otros países, yo creo que en esa medida controlará mejor la planta productiva en esa zona de Lázaro Cárdenas. Los minerales, como ustedes saben, el costo por tonelada anda por el orden de 160, 170 dólares y resulta que lo estaban exportando en 12, 14 o 20 dólares. O sea, la pérdida es brutal para el fisco, para las empresas, para toda la industria. Y por supuesto que si un país o algunos empresarios industriales fuera de nuestro México compran a esos niveles los minerales, bueno, pues ya sabrás el costo de producción que tiene y por supuesto que ellos serán competitivos y nosotros no, ¿verdad? Con Camín respaldan las acciones de los industriales del Estado, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.